La celebración de 116 aniversario por el medio del terreno Para el segunda base no puede, va el Cholo, esto puede Quiste el batazo aquí para Bonifacio Vámonos, 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 doble, doble, vámonos, vámonos, venga la primera ¡Eso, eso! ¡Armeme! La cuarta mala, transferencia para Hellman Sin outs aquí Buena velocidad de las bases Lo perdió por cuatro malas Cuando parado le matan, se seguía de la carrera ¡Uh! Lo golpeó ¡Uy! Vamos a ver ¿Lo golpeó? Se lo golpeó, así que carrera empujada para Y una para los tigres aquí Pasando Conecta, cañonazo que va a dejar el jardín izquierdo Anotó una carrera, la perdió allá El jardinero izquierdo viene también anotando El corredor de la tercera base ¡Tras por cero! Están ganando los campeones nacionales del Caribe Conecta, abatazo sobre la almohadilla de primera base Va a ser extra base Va a limpiar las bases Anotó ya una carrera Anotó la otra carrera Va para la segunda base Domingo Leyva con doble